Ay, papá, tú sabrás comprender nuestra existencia plana. Tómalo con cariño, que de pura ternura he cometido esta tremenda carta. Tú tienes la frente amplia, tu corazón agrario, que por mí cuando sea preciso te juegas el pellejo, no lo niego. No dentro a medir eso, que te he visto aguantado atropellando el tiempo. Cuando apiño mis sueños, lo hago sin rebeldía, sin sublevo. Lo hago así con tristeza, pero con esperanza en tu conciencia abierta. Y tú a veces, tan alzado del genio, antes de defenderte, si te incumbiera hacerlo, mira un poco por dentro. Mi carta es pa' un amigo, que no quiero doblarte. De enemigos es ley, se tanteen en fuerza. Y sin recelos, padre, que el amor nada pierde si es que subo a la frente. El amor solo gana si de la misma altura respetamos este paisaje humano perpetuo de la vida. Quiero sentir tus ojos de esperanza, brillantes de esperanza de ese mañana puesto en mis manos pequeñas. Déjame ser al menos esa ilusión de sangre que le hiciste a la muerte. Quiero ser brazo armado, quiero ser un galope, quiero ser la mujer buscando mi conciencia. Condicionan mi vida, me entregan un instinto maternal que le dicen incubado a muñecas. Y algún padre, tú sabes, nos rechaza en silencio por brotar incompletas. Debe ser la inocencia, que no digo ignorancia. Que hasta hoy que se sepa, es el hombre en su ser quien determina el sexo. Nos regalan cocinas, cacerolas pequeñas, y entre plato y cucharas, otra vez la muñeca. No quieren que me ría, con esa risa abierta, no encaja en el sistema. Debo ser, señorita. Y cuando el hijo hombrecito, se desgancha la ropa, justifican el hecho, destino de cachorro. Es que yo, nací vieja. ¿Qué pasaría, padre, si un día no lejano, no imperara la fuerza? ¿Qué harás con tus lagartos, cuando algún argumento no se defina a gritos, ni golpeando a la mesa? ¿Qué pasará más tarde, cuando un arma liviana se acomode a mis manos, compartiendo trincheras? Yo no vengo a pedirte, que reprimas al macho, que engendraste como hijo, tu hijo predilecto. ¡Muéstrale la cocina, los platos, la vajilla! ¿O que no es digno en él conocer las pamplinas? ¿Y si no es digno en él, porque es propio en tu hija, o soy segunda clase, aplastada en la vida? Sal a ver los juguetes, que existen pa' las hijas. Y te va a dar vergüenza, de este destino oscuro, acordado a las niñas. ¿Qué hasta la voz sagrada, que le dicen de Roma, nos niega el ser humano? Divino para otros, de oficiar una misa, y andar por ahí nomás, perdonando pecados. ¿O es que en la fe de un hombre, hay más fe, que en la mía? Es verdad, soy mujer, y tengo menos fuerza. Hay padres, si supieras, en tu mundo de machos, lo que cuesta ser hembra. Comparada a la tierra, comparada a la luna, yo quisiera ser sol y calentar tu vida. Y llenarte y preñarte los ojos, de tibieza y salitre, de frutales, de andamios, de ciencias y herramientas. Si consigo vivir, en la luz de mis días, yo seré, en el colegio, la calle, la vida. Tan entera y jugada, que cualquier hijo macho, barba y torso cuadrado, superando la vida. Tengo también derecho, ser la mano certera, no me tomes por débil. Si nombró muy fácil, el quintal de la vida. Que si miro, mi vieja, consumió su destino, orillando cazuelas. Y en lo lento del tiempo, su corazón campana, se la ha ido volviendo de muñeca de trapo, al tobillo de lana. Exijo para mí, un destino de flecha, y en mi mano, la igualdad de la lanza, la igualdad del salario, mi lugar, en lo humano, y mirar en tus ojos, el orgullo de ver cómo crecen mis pechos. Y al montar a caballo, no andar a media rienda. Quebremos el sistema que me tiene dormida. Y estaremos las mujeres y hombres, codo y hombro, en la lucha. ¿Qué haremos, Padre, dime? ¿De qué puede servir todo ese mundo nuevo que buscas pa' los machos? Si una mitad humana se va quedando fuera, va llegando el momento que cumplas tu destino. Ha llegado el momento que por tu hija hembra, te juegues el pellejo. No lo hago por alarde. Sostener en el vientre, levantar en la vida, de la infancia hasta arriba, el recambio de manos, pa' engordar los talleres. Mi vida improductiva pone la sangre joven, multiplica los brazos, pa'l bien aprovechado patrón universal, mercado del trabajo. Alguien puede decirme que no escriba mi padre cosas que hay que amarrar solo entre las mujeres. Que tú también, papá, vendrías mal formado, enfermo de machismo. Pero también nosotras andamos derramadas de cariño en cariño. Amarrada a los hombres por todos los caminos. Y no te pido nada porque de ti aprendí que el patrón nada otorga si lo que deseamos no se gana en la lucha como el derecho a voto que valió tanta vida de fuerza y esperanza de lucha y contralucha. Al final se me antoja que soy de gestos mansos si empujada a rigores cobijo rebeldía de plano entro a comprender que la ley con ser pareja han sabido perpetrarla a espaldas y en contra mía. Y no estoy resentida y a ti te quiero siempre y te quiero bien fuerte espero tu respuesta. tu hija que te quiere que te quede